Amigos, continuamos con ustedes. Les recuerdo a todos que se pueden comunicar conmigo aquí para que nos planteen sus situaciones relacionadas con la salud en el día de hoy a través de mensaje de texto al 787-599-9188. Repito para los amigos de 1520 AM, 787-599-9188. Tengo una persona insistentemente de aguadilla llamándome por teléfono. No puedo coger la llamada telefónica y envíenme un mensaje de texto. Con mucho gusto vamos a atender su situación. Otra persona aquí que me escribe diciendo que le encantó lo que hablamos en el primer segmento y que está relacionado con la salud definitivamente. Todas las emociones que tenemos, si no las canalizamos correctamente, nos van a afectar la salud directamente, sin ninguna duda. Y si las canalizamos correctamente, pues vamos a estar felices y saludables, doctor. Sí, la salud es un estado de felicidad, es un estado de bienestar, es un estado de homeóstasis completa del organismo que comprende prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Y si usted, por ejemplo, puede estar, sentirse muy bien y estar saludable, pero, por ejemplo, se levanta por la mañana y encuentra que se le metieron en el patio y le robaron, o en la casa, pero usted ya prácticamente usted se enferma. Porque, aunque no puede identificar qué enfermedad es, pero ya la angustia que le produce eso. Si le dan una mala noticia, usted se enferma. Si usted tiene un percance en la carretera, usted se enferma. Si usted fracasa en un negocio también, se enferma. Si lo despiden del trabajo, se quedó sin trabajo, se enferma también. O sea, son distintos tipos de enfermedades que todavía nadie se ha puesto a clasificar las de tantas que son, porque están relacionadas con nuestras emociones, con nuestras vivencias, con nuestra forma de ver la vida y de pensar. A veces amanece lloviendo, amanece el cielo nublado y nosotros nos entristecemos porque se va a dañar el día. Pero, si pensamos positivamente, vamos a decir, esa lluvia hace falta porque va a limpiar las carreteras, va a limpiar los techos de las casas de polvo, va a remover el polvo del Sahara que está en las hojas de los árboles. Esa agua va a correr y va a regar las plantas. Entonces, si uno lo ve positivo desde ese punto de vista, pues entonces no es tan malo y uno no se enferma, pero si entonces uno dice, ya se me dañó el día, ya no voy a poder hacer las cosas que iba a hacer, bueno, pues haga otra. Ni la dañaste tú mismo cuando declaras eso. Claro, claro. Pero ese día se pueden hacer otras. Pues mira, hoy voy a aprovechar y voy a ir de tienda o voy a quedarme en casa estudiando cosas que tengo pendientes o voy a escribir unas cartas que tengo que escribir, porque la lluvia no me va a dejar hacer las cosas que tengo planeadas hacer en el exterior. Efectivamente, si vas a cortar la grama o si vas a hacer cosas como esa, pues hoy no la vas a poder hacer porque está lloviendo, pero puedes hacer otras. Y entonces eso que ibas a hacer hoy lo pospones y lo haces otro día. Y así, poco a poco, uno se va conformando con ese tipo de situaciones y las va amoldando para que no se constituyan en un problema en tu vida y que te enfermes innecesariamente porque son cosas que las puedes cambiar de fecha. Pues mira, hoy yo pensaba salir y caminar y hacer ejercicio al aire libre. Hoy es domingo y me iba a ir de camping o me iba a ir y la lluvia no me lo va a permitir. Pues mira, haz otras cosas. Piensa qué cosas puedes hacer que eventualmente pueden sustituir esa, o sea, ese día pueden sustituir esa y eventualmente la vas a poder hacer. Yo he escuchado muchas veces ustedes contestando aquí a los planteamientos que nos escriben los amigos en los mensajes de texto a nuestro panel de salud. Mencionan muchas veces, y lo tengo ahí bien grabado en la mente, que ante planteamientos que nos hacen, ustedes hacen mucha referencia a cómo ese carácter, esas situaciones que hemos pasado que no hemos superado desde niño tal vez, o como los ejemplos que usted está dando ahora mismo, ustedes siempre van al hígado. Mencionan cómo eso afecta tanto al hígado y las funciones que hace el hígado. Lo que pasa es que en nuestro trabajo nosotros tenemos que ir a la causa, acuérdate que tenemos que ir a la causa y a veces hay que ir un poco más allá a la causa de la causa. Y a veces que hay que ir a la causa de la causa de la causa, que todavía hay que ir más atrás a buscar aquellas cosas que le han hecho daño a una persona y que están repartidas en etapas en su vida. Son etapas en las que esa persona ha tropezado con unas situaciones que no ha podido resolver. Y cada vez que tú en la vida tropiezas con una de esas etapas, es que es como un nudo que quedó ahí. Pruebas no superadas. Son pruebas no superadas, correcto. Y además, que en el momento que te están ocurriendo, tú a veces ni la ves como una prueba, la ves como un tropezón. La ves como una situación que se te presentó. Una demanda, una denuncia, una reclamación, cosas así. Un accidente. Un accidente. Entonces, eso va creando esas etapas. Cuando tú vas para atrás y tienes que ir buscando la causa de que, ¿por qué yo hoy estoy alerta ante este tipo de cosas? Y es porque tuve una mala experiencia en la vida. Y esa mala experiencia que tuve de esa situación me marcó, me marcó. Y en vez de ser una buena experiencia para que me enseñe algo, me pone en guardia contra situaciones que no debo de estar en guardia, sino más bien de desarrollarlas como experiencias vividas. Porque eso es lo que va a formar mi carácter actual. Me va a ayudar a la formación del carácter, haber pasado por esa experiencia y haberlas aprendido a superar. Y si no la superé en aquel momento, la puedo superar ahora. Porque entonces yo digo ahora, si me pasara lo mismo que me pasó aquella vez en tal o cual situación, yo no voy a cometer los errores que cometí aquella vez. Y ya automáticamente tú estás aplanando las aristas de aquella cosa que en un momento dado te hincaron y te fueron dolorosas en la vida. Y ahora tú dices, si ahora se me presenta eso, yo lo voy a hacer de esta manera. Y hay que prepararse para todo. O sea, hay que prepararse inclusive para la muerte. Hay que prepararse para la vida. Hay que prepararse para la muerte de los seres queridos. O sea, hay que tener una preparación mental para todo. ¿Cómo yo voy a enfrentar esta situación? Porque tú ves gente que pierden un familiar y tú los ves que se desesperan, que se destrozan. El fin del mundo. Se le acabó el mundo. ¿Qué voy a hacer yo sin esa persona? Exacto. Y cometen graves errores. A veces se cometen errores tan grandes que entonces se le hace daño a otros. O sea, se hace daño a uno mismo. Y entonces, ¿por qué? Porque esa persona no está preparada para la pérdida de un ser querido. Y entonces tú tienes que enumerar los cuáles son mis seres queridos que yo tengo, que yo aprecio mucho, que yo tengo. Y entonces los marca. Y tú dices, si me faltara esta persona, si me faltara esta otra, si me faltara esta, ¿cómo yo voy a reaccionar y cómo voy a hacer mi vida bajo esas circunstancias? O sea, todo eso es preparación mental que tú tienes que hacer en base a la experiencia de, no solamente tuya, sino de otras personas. Cuando tú dices, mira, esa persona perdió lo más querido que se puede tener en la vida, que es un hijo, por ejemplo. La pérdida de un hijo es algo que nunca, nunca se supera totalmente. Totalmente. Nunca se supera en la vida. Y entonces esa persona perdió un hijo, pero está destruida. Está destruida. De hecho, yo tengo un amigo que tengo que casi todos los meses darle aliento porque desde que perdió una hija, ese hombre está totalmente destruido. Y a cada rato él me llama porque se desfallece. Yo le dije, ya, ya tienes que superar esa situación. No puedes seguir reviviendo esa experiencia porque ya tú no puedes revivir al muerto. Ya ella no está contigo. Tienes que entenderlo. Imagínate que se casó y se fue a vivir a Australia. Que tú no puedes estar todos los días con ella. Así que tienes que sostenerte, tienes que fortalecerte. Pero él no ha podido superar esa etapa. No la ha podido, y se está matando. O sea, en cualquier momento, yo le dije, tú vas a sufrir un infarto en cualquier momento. Entonces, vas a dejar a los otros solos. Es injusto. Es injusto. Lo mismo que pasó con tu hija que te dejó a ti sufriendo, lo vas a hacer tú con el gesto de tus hijos y de tu familia. Porque no estás superando esa etapa. Y eso es importante. Eso es importante porque tenemos que ver todas las situaciones a las que nos podemos encontrar. ¿Qué yo haría si un día vienen y me gestan el caso y me ponen una esposa? Hay que presentarse ante esa situación e imaginarse y decir, pues pueden haberse equivocado de personas, pueden haberse equivocado. Si yo no he hecho nada, pues no tengo nada que temer. Pero eso puede pasar porque todos los días se equivocan y arrestan a gente que no tienen que arrestar. Y mira, ayer soltaron, en estos días soltaron a esos muchachos que estuvieron 20 años en la cárcel. Y cosas como esas, tú las vas a ver que pueden ocurrir en tu vida. Y entonces tienes que prepararte para esa situación. Tienes que imaginarte tú en los zapatos de otra persona que está pasando por una situación. Bien importante. Es bien importante porque de lo contrario, si no superamos esas etapas ni nos preparamos para enfrentarlas, pues entonces, cada vez que tengamos una situación como esa, estamos produciendo un trauma en nuestra vida del cual nos va a ir disminuyendo, fíjate, nos va a disminuir nuestra resistencia para enfrentar otros problemas porque no las superamos. No superamos una, vamos a estar tropezando en todas las demás. Yo tengo que añadirle ahí que lo que me sucedió a mí que estuve una semana gloriosa con mi hija y su esposo y los nietos, los gemelitos allá en Chicago y regreso a Puerto Rico domingo tarde en la noche y vengo lunes a las 5 de la mañana por el Expreso de Trujillo y me chocan tres automóviles. Yo era el primero en la fila, a mí fue el último que me dieron y mi reacción fue inmediatamente esto, ese bumper, todo eso que me dañaron en la guagua no me va a dañar la semana de felicidad que acabo de completar. Amén. Así mismo. No me va a dañar. Así mismo. Oficina, aquí está mi licencia, aquí está esto, coja la información y sigo andando y sigo pensando en la bendición que acababa de recibir estando esa semana con mi hija y los nietos. Es así. Y eso es cuestión de decisión, es cuestión de decisión. Y añado. Y hay que estar preparado. Sí, y añado a todo lo que usted ha dicho, a todas estas personas que sufrimos cuando perdemos a un ser querido, no esperes a que lo pierdas, ámalo hoy, díselo hoy, comparte hoy, disfruta con él hoy, no lo dejes para ese momento triste que diga, caramba, si lo tuviera, lo tienes hoy, porque espérala ese otro día que tú sabes que va a llegar. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en breve.